Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiero un novio para rendirle cuenta No necesitan ningún HP en el padre, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiero un novio para rendirle cuenta No necesitan ningún HP en el padre, que la pare Quiere salir con el mar, bebé, subir un video Para quien lo vea, para quien se dé cuenta de lo que perdió Para quien lo vea, para quien lo vea, para quien lo vea Quiere salir con el mar, bebé, subir un video Para quien lo vea, para quien se dé cuenta de lo que perdió Para quien lo vea, para quien lo vea, para quien lo vea Eh, eh, baby, baby, eh, eh, baby, baby Báilame como si fuera el último y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui Que empiece la rumba, bebé Báilame como si fuera el último y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui Báilame como si fuera el último y enséñame ese pasito que no se dé cuenta de lo que perdió Báilame como si fuera el último y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 taqui